Cuando se rompe El silencio del amanecer Me iré contando las horas Que anidan en mi dolor Desde el día en que nos dijimos adiós Como el silbido del viento O el canto del mar Pasaste junto a mi alma Y despertaste a la voz Ese ángel al que le llamamos amor Y el tiempo juega en silencio Y nos empaña la ilusión De estar juntos otra vez Pero mi canto te añoran Y el horizonte te nombra Pues mi mirada está allí Buscándote A veces es el destino Lo cierto es que nunca más Volví a estar en libertad Pues ya no pude volverme a enamorar Quisiera seguir creyendo Porque ya no sé qué hacer Los días se van pasando Pero no puedo hacer más Solo esperar o volver A empezar Y el tiempo juega en silencio Y nos empaña la ilusión De estar juntos otra vez Pero mi canto te añoran Y el horizonte te nombra Pues mi mirada está allí Buscándote Cuarles te gnome Gracias por ver el video.